Durante el Consejo de Gobierno de este miércoles 28 de junio, el presidente de la República junto con el ministro de Deportes, Royner Mora, anunciaron seis estructuras deportivas. En este anuncio, solo apareció en la región Brunca la pista de atletismo en Buenos Aires de Punta Arenas, que según el documento enviado por Casa Presidencial, tendría el arranque de obras en julio y terminando en diciembre de este año, con un costo de 538 millones de colones. Esta pista estará ubicada en el Polideportivo de Buenos Aires. La pista atlética en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas es una construcción, una pista atlética con una superficie de asfalto y es de uso recreativo y también de entrenamiento. Aquí se va a incluir iluminación en esta infraestructura. Además de eso, se va a iluminar una cancha que ya existe en ese sitio. Agradecerle, como lo decía usted, señor presidente, a las fuentes de financiamiento como lo son FODESAP, la Ley de Antitabaco, el Ministerio de Salud y el Instituto de Desarrollo Rural por darnos estos recursos para poder trabajar en beneficio del deporte y los deportistas de este país. Esta obra será de gran beneficio para el crecimiento deportivo de los atletas que tiene ese cantón.